Hoy nació Veguita, no hoy, sino 80 años atrás, en 1944, en finca La Rosita, Alberto Vega Falcón, Veguita, uno de los escritores más queridos por los cienfuegueros. Poeta y folclorista, ha cultivado la décima de origen campesino por más de 50 años, lo que le ha hecho merecedor del Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2020, así como del Premio Jagua, la más importante condecoración por la obra de toda la vida que ofrece la Dirección Provincial de Cultura, entre otros. También se reconoce su aporte a la estrofa conocida como Redondilla y a la narrativa de tono popular. Conoció y trabajó con Samuel Feijó, Luis Gómez y otros tantos artistas que defendieron nuestra identidad. Por esto y por todos los años dedicados a investigar y escribir sobre nuestras tradiciones campesinas, se considera una figura imprescindible de la cultura nacional. Quienes lo conocemos sabemos de su gran sentido del humor, su criollez y facilidad para contar historias. Ella de pie junto al sillón vacío leyendo un soneto de Neruda, y yo de verga así, semidesnuda me pierdo en el remanso de su río. Qué rara sensación, qué desvarío cuando subo la habitación desnuda, leyendo un poema de Neruda, ella de pie junto al sillón vacío. La siento hablar, decir un verso suave, su base embriagadora, porque ella sabe que me está despertando estas pasiones, llueve afuera, el cielo se ha mudado, y hace el libro sobre el sofá cerrado, mientras se la dancea en el rocío. De su último libro titulado Primo Gordo, que publicó Ediciones Mecenas el pasado 2023, se ha dicho, Son historias donde no falta el humor campesino, donde combina ingenuidad y picardía. ¿Quién no se divierte con aquel fanfarrón que se van a gloria de su sabiduría, al asegurar que las niñas de sus ojos ya son unas señoritas, o con el otro que se echó a correr cuando alguien salió de un ataúd preguntando si ya había escampado, o se compadece del desdentado Pancho Pinilla, a quien un perro le robó la prótesis durante un almuerzo, al confundirla con un hueso de pollo. Sabedor descolorido que engalana el lenguaje vernáculo, Vegita intercala cubanismos graciosos. Mata hambre, rompequijá, chupijala, entongar, entre otros, dentro de estos relatos sobre las costumbres de antaño. Así que hoy nació Vegita, pero en 1944. Vengan a su fiesta. A la esperanza, Noti Sur.